En esta ocasión quiero contestar una pregunta que me hacen a menudo y está relacionado con Fritz y por qué podríamos trabajar con él si de hecho las características de Fritz son muy diferentes de Chessbase y eso es algo que tenemos que aclarar. Me gustaría más adelante hacer un video en donde pueda hablar precisamente de estas diferencias. Bien, pero ¿por qué entrenar con Fritz si de hecho existen muchos módulos que juegan mucho mejor que Fritz 18? Por ejemplo, tenemos Stockfish, tenemos a Houdini, tenemos a Komodo, Fat Fritz entre otros módulos en realidad que tienen mayor fuerza de juego que Fritz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué elegir un programa tan comercial y tan conocido como Fritz que ya hace mucho tiempo fue superado en fuerza de juego? Bueno, porque en realidad este programa nos ofrece más que jugar una partida contra un módulo y de hecho no tiene mucho sentido jugar una partida contra un módulo con la intención de ganarle porque no es lo que buscamos, porque de hecho derrotar a un módulo no lo puede hacer en estos tiempos ni siquiera el campeón del mundo. Entonces, el objetivo sería entrenar, sería mejorar nuestro ajedrez. Y el programa Fritz como tal nos trae algunas ayudas que podrían ser interesantes respecto al entrenamiento en ajedrez. Voy a mencionar solamente dos de ellas, no más por un tema de tiempo, podremos hablar ahora sobre Fritz, pero vamos a ver algunos aspectos prácticos interesantes. Uno de ellos es el cálculo asistido. ¿Qué cosa es el cálculo asistido en Fritz y cómo podría ayudar a mi progreso en ajedrez? Bueno, hay ciertos momentos de una partida, posiciones críticas, en donde uno tiene que tomar decisiones y muchas veces allí es donde uno se equivoca. Pues con la ayuda de Fritz podría ir mejorando mi cálculo y podría ir tomando mejores decisiones. Nos va a ayudar en estos momentos. Es una partida de práctica con una asistencia técnica, básicamente lo que nos ofrecen aquí. Vamos a ver un ejemplo. Voy a hacer unos movimientos hasta llegar a una posición interesante con Fritz. Bien, le voy a jugar un peón de dama. Bueno, vamos a ver, me eligió una Grunfeld. Vamos a ver, le voy a jugar esta variante, la principal. Peón por. Y vamos entrando a una posición teórica. Todo esto es una posición bastante teórica de la defensa Grunfeld. Bien, llegamos a este momento, por ejemplo. Aquí, supongamos que yo no conozco más teoría. Esto, de hecho, es una posición todavía teórica. Pero quiero tomar una decisión. Yo no sé la teoría. Quiero saber qué debo jugar. Me están presionando el punto de 4. No puedo avanzar a D5 por la captura en C3. Entonces, ¿qué hacer? Me pongo a pensar. Hago mis jugadas candidatas para ver qué es lo que puedo mover. Y tal vez no sé elegir un buen movimiento. En este momento, yo puedo hacer clic aquí en cálculo asistido. Y poder ir acercándome a la mejor jugada con cierta ayuda. De esta manera, me voy preparando para lo que va a ser una competencia real. Por ejemplo, abro cálculo asistido y me dice acá, introduzco movimientos candidatos en el tablero. Haga clic en la anotación para avanzar o retroceder. Ahora les explico un poco eso. Bien. Entonces, voy a comenzar a calcular, a pensar en mis movimientos candidatos. Y voy a proponer uno acá, ya con este módulo ejecutado. De entrenador de candidatos, dice acá. De entrenador de jugadas candidatas, en otras palabras. Bien. Señale un potencial movimiento. Voy a hacer un potencial movimiento. A ver, digamos que el mejor movimiento para mí podría ser torre C1, pienso yo. Protegiendo el punto C3 para avanzar de 5. Vamos a ver si es correcto. Voy a hacer el movimiento. Y me dice, usted ha encontrado uno de los tres movimientos candidatos. O sea, dentro de los tres mejores movimientos, acabo de encontrar uno. Pero dice, aún no ha introducido el mejor movimiento posible. O sea, que no es torre C1 la mejor jugada. Por acá me da alguna pista, amenace una jugada de torre. Vamos a hacer otra vez clic acá, para que me dé otra pista. Dice, mueva una torre hacia una columna semiabierta. Es decir, mejor que jugar torre C1 y defender el peón en una columna cerrada. Tal vez sea jugar la torre en una columna semiabierta. Por ejemplo, la columna B. Entonces, ya como que me va dando cierto concepto. Para entender cuál era la mejor jugada. Que en este caso era torre B1. ¿No? En lugar de torre C1. Cuando yo ya comprendí que la jugada es torre B1. Ya fue muy obvio por las ayudas. Si necesito más ayuda, todavía puedo hacer clic acá. Y recibir más ayuda. ¿No? Yo ya sé cuál es la mejor jugada. Voy a poner OK. Y voy a quitar cálculo asistido. Me va a regresar a la posición anterior. Y voy a hacer el movimiento torre B1. Que es la jugada más fuerte. En esta posición. ¿No? Y de esta manera puedo ir llegando a ciertas situaciones. En donde no sé si elegir entre uno y otro movimiento. Voy a cálculo asistido. Los propongo. Y el programa me va a decir cuál era la mejor jugada. Y por qué razón. ¿No? Entonces, eso es una ayuda. Una ayuda al entrenamiento. Nos ayuda a entender mejor nuestro propio juego. A comprender mejor cómo debimos tomar una decisión. Entonces, sí. Me parece muy práctico utilizarlo. Bien. Antes de culminar. ¿Qué tal una partidita de guerra termonuclear? Habla mucho. Eso sí es una de las características del programa. A ver. Podría también utilizar el entrenamiento en la ajedrez a ciegas. Yo siempre he hablado que una de las formas de trabajar el cálculo es el ajedrez a la ciega. Entonces, yo acá tengo una forma muy práctica, muy rápida de hacer una partida a la ciega. Podría tal vez bajar el nivel. Evidentemente, una partida a la ciega contra Fritz 18. Va a ser. No voy a poder resistir mucho tiempo. Pero de repente lo bajo a nivel aficionado. Y voy a la ciega. Entonces, puedo hacer más movimientos y tratar de calcular más. Aquí, por ejemplo, estoy jugando una partida. Me está haciendo una defensa siciliana. Y ya estoy haciendo un entrenamiento a la ciega. Caballo C3. Al fil D6 no es un buen movimiento que está realizando Fritz en este momento. Pero le he puesto el nivel aficionado. Entonces, podría hacer yo una partida entera así a la ciega. A ver hasta dónde llego, hasta dónde resisto. Y luego analizarlo. A ver cuáles fueron mis errores. En qué momento ya no puedo calcular más. Es interesante. Es una forma práctica también de poder trabajar nuestro cálculo mental. Entonces, son dos propuestas que les presento. De hecho, más adelante me gustaría seguir hablando de algunas de las bondades de Fritz. Hay otras ventajas que nos pueden animar a utilizar este programa. Bien. Además, quisiera añadir algo para todos los que están viendo este video y han seguido hasta el último minuto. Este programa, como todos lo saben, es un programa caro. Fritz es de la empresa Chessbase. Y es un programa un poco difícil de adquirir para muchos. Entonces, a los que están viendo este video, son suscriptores del canal, entren por favor a Facebook y busquen uno como Ajedrez Cilicio. Y también síganos allí. Pueden hacer lo mismo en Instagram. Escríbanme por inbox y vamos a darles alguna ayuda para que puedan tener el software. Bien. Bien. Eso ya saben todos los que están viendo el video y son suscriptores y seguidores de Ajedrez Cilicio. Bien. Eso es todo entonces. Ya más adelante estaremos hablando otros interesantes temas sobre software de Ajedrez. 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 Gracias.